Cuando llovía mucho, se estancaba y muchas casas les rebosaba. Y la otra era más que todo los olores. Sobre todo eso, mucha gente no podía, sobre todo los que viven cerca del caño, cuando a la hora del almuerzo, eso era un olor bastante efectivo. La problemática principal de este canal es que es un canal a cielo abierto. Antes había una fuente hídrica, pero pues que día a día, debido a la construcción y a los asentamientos que se vinieron presentando en la zona, las aguas residuales estaban siendo vertidas a este canal. Me parece chévere la obra que están haciendo la borde del caño y pues a la gente de la casa de atrás le favorece mucho. Con este canal se pretende mejorar realmente el entorno de las comunidades y más de aquellas personas que están a borde del canal. También la administración municipal viene adelantando un contrato de alcantarillado, con lo cual se van a dejar de verter aguas ya residuales al canal como tal. Obviamente por muchas razones, muchos están sin empleo y se nos ofreció esta oportunidad para poder al mejor sostener un poco. Aquí en el mismo barrio me salió el trabajo y pues también lo necesitaba mucho y pues también me alegro ahorita a los vecinos ya que vamos a dándole duro a la obra.